muy buenos a todos muchachos que tal estáis espero que estéis bien y bueno ayer estaba intentando pues probando la estrategia esta que le había visto a steve el galera ya la había probado yo no y bueno ya entiendo un poquito pues la estrategia está aquí abajo de llevar la bebida de tres armas y las armas que él llevaba pues para no quedarse en munición y pues tener que salir en mitad de la ronda como tuve que hacer yo y esperarme el regalito este que tenía fuera y bueno ahora vais a ver estos son los robots que vienen en mitad de ronda y bueno si estáis ahí dentro no vienen pero desde que salís pues van a por vosotros azul poquito más vamos a hablar un poquito ahora de incluso os dejo así con el vídeo voy a hablar un poquito mis impresiones me tengo que traer mis palabras mis palabras perdón yo esperaba que fuese un mapa pues bastante malo no tan tan malo como yo esperaba aunque bueno hay cositas que se podían mejorar del mapa y que estuviesen pues más al gusto de todo y otras cosas pues que están bien como están la verdad aquí debajo si cogéis alguna pieza del bastón no podéis hacer la estrategia esta si cogéis alguna pieza me refiero de las que hay aquí debajo alguna piedra de esas ya no vais a poder hacerla pues la estrategia digamos y bueno aquí ya salgo otra vez intento pues sobrevivir como pueda el mapa la verdad que bastante grande bastante zonas de barro pocas zonas donde juntar la verdad lo dificulta pero para mí que lo han intentado poner tan tan difícil no han dejado un término intermedio digamos lo cual pues lo dificulta bastante aunque bueno sabemos que están los bastones esto yo no los he mejorado aún los he construido pero no los he mejorado los he probado todos y sin mejorar la verdad que no son nada del otro mundo pero mejorados la gente dice que van bastante bien yo he visto vídeos por ahí tampoco me parecen que sean tan a full hasta que no los pruebe la verdad pero bueno aquí veis como digo hasta en la zona de titán diferencias de este mapa es como si fuese pues hemos podido desde los mismos creadores la electricidad se activa por zonas yo estaba aquí en la zona 4 me parece que es la del titán veis el titán por ahí apagado se activa por zona y qué pasa que pues en mitad de ronda vienen unos samuráis que vienen o se desactivan el o desactivan las zonas estas de que tenéis activada la electricidad lo cual pues si es como una ronda de bonificación en verdad si os vienen a la zona donde estáis juntando vosotros y los matáis justo cuando están desactivando dejarán munición pero eso tenéis que hacerlo en mitad de la ronda porque vienen ya puede ser al principio de ronda mitad o a finales de ronda más o menos yo casi siempre los he visto al principio mitad de ronda más o menos que os llegan ahí donde estáis vosotros y la verdad que jode bastante dan un poquito por culo la verdad aunque no os matan pero bueno están alrededor de los cilindros esos y tenéis que ir esquivando los un poco aquí veis como caigo por culpa del barro este que os digo que está bastante lleno de barro y bueno el mapa para subir rondas cooperativo lo veo bastante jodido la verdad a dos playas a lo mejor no pero ya tres players intentar hacerse una rondita algo alta aquí lo veo bastante jodido ya que los robots estos que vienen por ronda aquí veis como intento activar el titán a ver si puedo pero me tengo que salir de la zona porque si no ya estaba pues muerto y bueno cuando salí de la zona no termina de activarse tenéis que cuando la activáis quedaros alrededor del cilindro digamos para que siga cogiendo se siga cargando una auténtica puta la verdad eso de que os desactiven la electricidad para mí esas cosas pues tocan bastante los cojones porque aquí veis como pues caí no me puedo recuperar por por culpa de eso la verdad porque incluso podría haber tirado de caja ahí dándole vueltas a los zombies o lo que sea pero no o poder ir a mejorar porque a la vez y dos desactivan los los cilindros esto ya no podéis mejorar tenéis que volver a activarlos para volver a mejorar la verdad y es una gran putada eso pues un par de rondas a lo mejor tampoco iba a ser ningún récord así de rondas exageradas pero bueno la verdad que me estaba entreteniendo bastante la partida el mapa es bastante entretenido y bueno todavía no he hecho el easter si he visto donde me conozco casi todo ya del mapa para construir me sé casi todas las piezas la verdad tiene bastantes cositas de piezas y bastantes de estas de aquí estaba intentando abrir el bastón el bastón el baúl perdón y bueno tiene como iba diciendo aquí veis como caigo tiene bastantes cositas de construir de los bastones y tal la verdad que está bastante bien me encanta de momento me está encantando el mapa no digo que me encante porque a lo mejor yo que sé mañana ya termino de jugarlo veo el easter egg y pruebo los bastones y son una mierda mejorado todavía no los he probado a ver si los pruebo y bueno aquí veis la clasificación estaba el 93 del en la clasificación la verdad la zona es abajo yo la veo bastante bien para subir una ronda 60 70 más o menos con la raíz un más mejorada la verdad que va bastante bien llevando tres armas y en la mitad de ésta del principio la verdad que va bastante bien sola os la recomiendo y bueno ya vale es la y favoritos todo ese tema pim pam besitos en el ojal para todos como siempre os digo somos 11 mil suscriptores ya gracias de corazón adiós